Te digo, he tenido tiempo Esta parte la he visto De hecho, si te das cuenta He metido suministros también No, 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 no ¿Eh? ¿No qué? Que no ¿No qué? Que estaba esto mal ¿Cómo que estaba mal? Que sí, sí Que la almacén tiene un agujero No me jodas ¿Seguro que tiene un agujero? Sí ¡Hostia! Perdón, perdón Tenías una mosca Vale Aquí puede hacer todo, pero bueno Sí, eso te iba a decir yo Teóricamente ¿Sí? Yo creo que soy el La jefe de turma de tarde, creo Por la pensativa española Sí, 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 sí No te preocupes Recuerda que ahí Estamos iguales Ya, por eso Es mejor porque Entonces Tío, es que yo Tengo que ir a toda la emergencia solo Y eso me da mucho palo Imagino Si va un montón mejor Pues sí Eso Si hay Demasiadas Pues al menos Todo el mundo Tiene su ayuda A ver A ti que te gusta más Mi traje por tuyo A ver Yo personalmente Prefiero el mío Personalmente Yo personalmente no Porque te quitan la chaqueta Y el gorro El gorro es un regalo El gorro da Pero en teoría ¿Sí? Los hombres tenemos que llevar la misma ¿No es eso? Sí Claro, yo Yo es que leí por ahí Algo de Leí como una carta ¿Sabes? Que estaba ahí en el mostrador Y me dijeron Mientras que sea una camisa blanca Y un chaleco rojo Perfecto Y dije Bueno Pues Si me han dado estas indicaciones Así se quedará Básicamente En plan Chaleco rojo Chaleco rojo Camisa blanca Camisa blanca Y ya te digo Aquí Investigué Yo por mi cuenta Que hacía qué Con lo que Eso respecta Con lo Con todo lo que eso respecta Es decir verdad Y que te iba a decir Entonces Al Meter cosas aquí No, ¿no? No Vale Pues menos mal Que Me compré antes Una mochila Todos los recursos médicos Los guardo en la mochila Lo he pillado ¿Eh? ¿Perdón? Walker No te he escuchado Vale Va Esto es lo que Todo lo que había en el almacén ¿Estás seguro? Sí Vale Me quedo de ti No hay otra cosa Pero eso ya lleva Mucho tiempo Sí No, no, no Escúchame Que el almacén Ya tenía recursos Yo lo que he hecho Es meter más recursos En plan Los recursos que me has dado Ya estaban ¿Cuántos había? Eh Pues Lo que me has dado Los dos En plan Yo 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 metí A ver Yo metí recursos Pero Luego hice una Una partida Y para esa partida Aproveché Y Gasté Unos pocos Para tener Provisiones médicas Encima Por si pasaba cualquier cosa Claro Pues por eso te digo Que yo creo Yo creo que el agujero Lo repararon Porque A mí no me pasó nada Escucha Dime Eh, sí Claro Es que ya te digo Que he ido Experimentando yo A A mi ¿Sabes? Lo que sí que no ¿Te vas a robar tumba? No, no No La verdad es que No me apetece Lo que sí que te voy a preguntar Una cosa Eh Sí Los ojos sirven Para algo Que se supone Que nosotros Lo necesitamos ¿Cómo? Sí, sí, sí Es que Ya hay varias personas Que me han dicho Toma ojos Y no lo No entiendo No sé si es que Se estaban quedando Conmigo Hombre, claro Es que hay un montón de gente Que Me da ahí Los ojos En plan Como si pudiese hacer algo Exactamente Justamente Lo que acabas de hacer tú Es lo que llevas viendo Exacto Lo ha pillado rápido Exactamente así Eso es porque no lo quieres Porque eso nos lleve para Bueno Pon más ojos para mí Seguro que Que no sirve para absolutamente nada Pero Eh Que Que me quiten lo bailado Pero pues se dice así Eh, sí Ah, no sé Bueno Eh Pues yo voy a Ah Uy Uy, perdón Que no me pegue Perdón Pero Pero ya 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 Pero Chigo Ya está Ya está Ya está Ya Perdón 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 Mira Toma por culo Ya está Coño Una cosilla Una cosilla Sí, sí Una cosilla Mira cómo me ha dejado la cara Te pagan Te pagan dos ¿Qué? Te pagan dos ¿Cómo que me pagan dos? Ah Pues no me he fijado cuánto cobro, has de decir, ¿verdad? Vale Vale Perdón Pero Pero Perdón ¿Quieres parar? ¿Quieres parar? Perdón Perdón Joder Vaya paliza tú Un caballo No Pues con la tontería Con la tontería Sí que voy a necesitar un médico, sí Joder Mira que dos jones más grandes tienes No, no hace falta No hace falta Eh, chaval Eh Tengo cosas que hacer ¿Vamos a hacer algo? No, no Yo tengo cosas que hacer ¿Puedes vamos a hacer algo? Cuídate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira Tengo Bueno ¿Dónde está aquí irá? No sé Comisaría ¿Tú y yo? Estaba haciendo esas cosas ¿Ah, todavía no lo has visto? No lo he visto Si yo tenía que dar 10 dólares Para la ropa Pues ya verás cuando lo veas ¿Por qué? Ya verás cuando lo veas Solo te digo No, 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 no No, no, no No, no, no No en ese aspecto Tranqui ¿Espector? Yo qué sé Lo primero que haces Te saca la pistola No, pues acuesto No pasa Es, es Guarda el arma, coño Niño Esa boca Mira Mira, me acabas de hacer un favor ahora mismo Vámonos Me tiene miedo Me tiene miedo ¿Dónde, coño? Me tiene miedo ¿Dónde mierda he dejado yo al caballo? Tira para esta pelle Chico Sé que somos compañeros Escúchame Yo sé que somos compañeros Y esas cosas Pero yo tengo cosas pendientes Que hacer Todos y cada uno de los días Soy una persona muy ocupada Pero vamos a ver Que dejas el arma ¿Qué tal? Voy a recargarlo poquito A ver Totalmente lo has comparado Yo no Yo me lo he aplicado ¿Eh? ¿Qué es el hijo de puta? Seré hijo de puta Bueno, pues A ver A ver cuándo ¿Eh? ¿Eh? Señor Almero Señor Almero ¿Eh? Por un módico precio ¿En serio? Le vas a decir A un pobre ciudadano Venido de la Venido de Europa Un pobre ciudadano Que se intenta ganar El pan Todos y cada uno De los días No, no Se ha inventado A otro sí Pero a mí Que te conecto un poco Ya no A un pobre señor A ver A ver A ver Yo te he dado 10 Walker No, no Pero por tu buena fe Yo no te he dicho Que te he dado Yo te he dado 3 Walker 3 dólares Alex Yo te he dado 10 Yo te he dado 10 Ven Vamos a... Yo te he dado 10 Que pares Que pares, coño Gracias Por favor Me cago en la madre Que parió al puto niño Porque es para ti ¿Qué? ¿Te falta respeto? Joder, macho Vamos a hablar con... ¿Te he insultado? O con los niños ¿Te he insultado? Vamos a hablar con... Con la policía A ver si... Es que no Pues ya está Perdón No, no hay 3 Es por meter una queja Que está el chavalín Que... Un momento Bueno, el caso Eso Que el chavalín El único niño Que hay en toda la ciudad Literalmente Dígame ¿Qué le pasó con el niño? Bueno, pues... ¿Cómo decirlo suavemente? Sin faltar el respeto Que nos está tocando la polla Todo el puto rato ¿Qué está haciendo? Dígame Cuéntame ¿Qué no está haciendo? Esa es la pregunta A mi compañero La Tao No saltere No saltere No saltere No, 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 no Mira, te voy a explicar la situación ¿Vale? Yo le he pedido 3 dólares a mi compañero A este Que ve aquí A mí Y el chaval Me ha cogido y me ha dicho Venga, ya te los doy Y lo sé Vale Me ha dado 10 Cosa que yo no se lo he pedido Pero me ha dado 10 Entonces ya soy el dinero Ya me protege a mí Entonces Luego Me ha dicho Vale, devuélveme Mil de dólares Y yo Vale, yo a ti no te los he pedido Y todo el mundo los ha dado A buena fe No tengo por qué Y ha cogido y me ha dado Bueno, me ha intentado atar Ok ¿El doctor me dice este? Sí ¿El niño? Vale Sí, ese Me ha intentado atar Me ha acompañado Le ha empujado Y he cogido Y le he dejado atado En mitad de la carretera Ya Está bien Lo hizo bien En todo caso Así no se mete un problema Yo voy a ir a hablar con él Ahora en este momento Vale Vale Sí Por eso he ido A usted Porque claro Digo Macho Es que estamos intentando hablar Y no se puede Pues sí Es que con los niños es complicado Usted sabe Ya no lo sé Creo que actuó de la mejor manera Actó de la mejor manera Sí Yo le até Por no pegarle Sí, no Es que era o atarle O Seguramente Que pegase Sí Ganas tenía Ganas tenía Pero mi trabajo es el contrario Pero los felicitos Que estuvo de muy buena forma Así que yo voy a ir a ver Ese temito ahora con él Vale Va Muchas gracias De verdad Porque joder Buen servicio Viense galleros Igual ¿Sabes cuánto me ha costado Ficarme en el refe? ¿Qué? Dime 10 dólares 10 dólares La madre Que te Escucha Me Y si yo te lo pago al coste Te lo pago al coste En plan A ver Al coste hay un poco más Pa' que te ahorre Incluso Mira A ver El 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 refe son 40 Lo que vale Vale Pues Te doy un poco más Y Bueno ¿Cuál? ¿Ese? Este sí Porque es el One setter Vale El barbie Vamos Sí, 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 sí Sí, sí Bueno Te ahorras un poco Caminamos Sí Vale Vamos a caminar Pero lo dejo de Del culo de este caballo Y lejos de Spirit No Spirit Malo Eh ¿Qué te parece Mi nuevo Cambio? Sí O sea No te voy a engañar Más contento De tal El traje Como tal Médico Es Es este Pero Es que Estaba Notando Que iba a tener Un poco de frío Y dije ¿Qué pegaría Con algo rojo Y blanco? Y Mira No Y Los pantalones Me los traje De Europa Así que Eso me ha salido Gratis Estos son Los pantalones Que a tabla Antes Pues está Más ante La verdad Pues sí La nueva se hizo Creo que te vamos A necesitar Doctor No me jodas ¿Qué ha pasado? Creo que yo sé Que ha pasado Vamos Sí Vamos Espirit No Esperad aquí Vale Yo creo Yo creo Que me huelo Lo que ha pasado Sí No No lo es No lo es No lo es Eso está Él tiene El barminta Solo que lo tiene En oro Porque tiene Ha comprado Un establecimiento Y entonces Tiene No sé si lo llaman VIP No lo sé Y lo de paciencia Sí A ver Nos lo vamos a encontrar Poco Así que Por ese aspecto No es mucho drama Tampoco Bueno Discord 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 Y Que solo tiene de la noche Sí Es que hoy he comido que flipas Y cenar Cenar No iba a cenar Ah vale Digo yo Que se tiene que ir a cenar Que va Que va Que va Que va Si hoy he comido que flipas Y lo primero que he dicho Es Hoy no ceno También era puesta Porque me apetecía Rolear de médico El tío No ya Yo estoy recelando Venga Buen provecho Gracias Ok Que gracias Y por eso ¿No qué? Esta mujer dice Espera aquí Joder macho A ver Que esperar Joder Sí Venga Nos vemos ahí Aquí son las 10 de la noche Bueno Pues nada A esperar Pues yo me voy a encender Un cigarro ¿Quieres? Tengo yo Ah Pues Po tope Lo primero que he ido a mirar Es a ver si ha llegado Alguna carta O algo A punto estado De ir a la oficina No vaya a ser Que hayan enviado Alguna carta De auxilio Mira Porque El principio Hipocrático Me dice Que Que tengo que Socorrarlo Que si no Bueno No sé Si el nombre Se lleva Es Es básicamente El principio Médico ¿Sabes? Lo de que Da igual Quien sea La otra persona Sí 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 Me imagino Que eso Hasta cierto punto Es una putada Tú imagínate Que toca No sé Salvar a Un asesino O algo así O algo así Pero bueno Supongo que todo el mundo Merece una segunda oportunidad Supongo Bueno No todos A ver No me refiero Me refiero Más bien Para vivir Y para vivir En la cárcel Porque vamos No sé Bueno Mira Si es para que se queden En la cárcel Entonces sí Ahí encantadísimo Le curo y le pongo Le doy hasta un besito En la herida Y lo que nos daría También ¿Qué está queriendo decir? Nada Buenas Hola Es que me encuentro Un poquito mal Ah Sí Mira Da la casualidad Espérate Menos mal Que salí Con Con Previstos ¿Qué te duele? Eh Simplemente El estampago Estoy como Como Resfriada Y cansada Resfriada y cansada Entiendo Vale Tema Tripa Y demás ¿Todo Todo guay? Sí Así es yo de repente Tiene que ser algún virus Vale Vale Tengo de los caballos Seguro Habí tanta caca De los caballos Seguro Entonces Náuseas O náuseas No tan dada No Me siento así Como muy cansada De repente Vale Como con estrés ¿Verdad? No No Vale Enfermo y cansada Vale 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 Si no me equivoco Con alguna Con una espinina Se te tendría que pasar Entonces Te preguntaba más que nada También Por el tema De que Hay gente que confunde Sobre todo Con malestar Por haber comido algo malo Y tal ¿Sabes? Pues que yo sepa He comido carne En buen estado Eh Sí No Pero Por si acaso Mejor preguntar Ya ya La carne La carne de caza Es lo que comía Ah Está bien Aunque sí Un poco de condimentación Viene bien también Vale Para el tema De las vitaminas Y eso Ya entiendo Suerte has tenido Solo me quedaba una Sí Sí Pues parece que no Machona ¿No? No 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 jodas Sigo Sigo igual No jodas Sí, sí Bueno, mira Mira qué carita tengo De repente Oye Este Se supone que Es la aspirina Que te doy Justamente Para lo que me has pedido ¿Eh? ¿Sigues encontrándote mal? Sí, sí O... Hostia Ahora como que Tengo la vitalidad Así como Los rayos del sol Pero Me sigo Encontrando Enferma Y cansada Vale, vale, vale Vale, vale A ver A ver El jarabe Escúchame El jarabe De Harry Literalmente Te cuida Te cura Y Vaya Sí Eh Sabes que te digo Voy a por un jarabe Yo también Voy a por un jarabe Voy a por Esto Esto Que alguien me ha pegado Esto ¿Eh? Esto Que alguien estaba malo Sí, sí, sí No, no Aléjese Aléjese Que no llevo No llevo más grilla Y yo También Se conoce Que Sí, sí Es que se conoce Que en lo que En lo que más escupido Me lo ha contagiado A mí también Eh Sí, sí Pase Pase Buen día Vale Enfermo Y cansado Es con el Jarabe Enfermo Y cansado Es con jarabe Aspirina Es para la vida Capito Es que me ha dicho Dolor de cabeza Y me he rayado Y score Ey ¿Qué pasa? Nada Que Me estoy amoldando A la jerga Que utilizan aquí Para las enfermedades Claro Es que Es que La pelirroja Va y me dice No, es que me duele la cabeza Y entonces Lo primero que piensas tú Que es Pues una aspirina ¿No? Y no Es que había comido Cosas en mal estado Y entonces Se ha puesto Enferma Y cansada Y entonces Potas Y porque le pregunto ¿Tienes náuseas? Y me dice No Ah, bueno Claro Y digo Bueno Si no potas Que no es verga Le dolerá la cabeza De verdad Yo que sé Pues no Me voy a pilla Voy a hacer dos jalados Bueno Claro Pues me ha escupido En la boca Sin querer Quiero pensar Y me ha enfermado Si, si, no Si era Para Para eso Solo Mucha mierda No No, si Sabía que se contagiaba Pero No 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 Gracias. Bastante bien, de hecho. Mira, hemos cambiado de ropiti.